Y Linetsky se destaca por recrear, por crear retratos gigantes con miles de pinzas para el pelo. El homenajeado de esta vez fue el mejor jugador del mundo, mirá. Letalí, bueno, finalmente te conozco, me hablaron mucho de vos por lo que está sucediendo acá en Calle Corrientes. Lo veo acá en el fondo a Messi, pero esto es algo que ya venís manifestando, venís haciendo con tu arte, con diferentes personajes. Sí, con diferentes retratos. Vengo hace tiempo trabajando con esta técnica que se llama Pixel Art. Que consiste en buscar en el mundo productos, objetos que van a servir de pixeles para formar imágenes. ¿Cómo surge el trabajo? ¿Cómo surge tu inquietud por involucrarte en esta técnica, en esta forma de manifestar el arte? Porque es muy particular lo que haces. La verdad que son muchos años de trabajo en mi imagen visual, en mi propio código. Y pasaron muchas cosas en estos años que me fueron llevando a realizar esto y a poder hacerlo también. Porque técnicamente tiene su complejidad y bueno, también la técnica la tuve que ir puliendo hasta poder lograr algo así, como poder hacer la cara de Messi. Bueno, en este caso son 6.000 los broches. 6.000 broches para el pelo. Y entiendo, por lo que vemos hay tonalidades también, como que es un trabajo muy minucioso. Sí, sí, sí. Son 24 tonos, 11 tonos de color piel. Es un trabajo minucioso porque un error implica una barba que no va o una ceja que está mal. ¿Y qué te pasó cuando la gente se empezó a dar cuenta? ¿Se metieron en tu Instagram? De hecho fue el viernes, pasó el fin de semana y medio que estaba cerrado, entonces tuvieron que esperar. La verdad, increíble la repercusión que está teniendo y la gente cómo reacciona. Me dice cosas lindas, se ven inspiradas por mi trabajo. Estamos en la calle Corrientes 2261. Pueden pasar de 8 a 17 horas a verlo. Está aquí exhibido en la vidriera. ¡Gracias!